Hoy vamos a preparar unos garbanzos con acergas y apio. Para hacer estos garbanzos con acergas y apio vamos a poner en una sartén con un buen fondo de aceite unos 4 o 5 lindas de ajo y los vamos a sofreír sin que se lleguen a quemar mucho. Lo sofreímos y lo pasamos al cuenco de la machacaé, es muy bruto, es muy bruto, al mortero, se dice mortero. Ahí tenemos ya nuestros dientes de ajo y aquí estamos ya friendo lo que es una rebanada de pan. Tiene que estar bien frita por ambas casas. Ese fuego lo vamos a apagar. Es muy importante que este aceite vaya ardiendo un poco de calor para si venga en que pase. Voy a sacar el aceite. El aceite que hemos apagado del fuego lo vamos a retirar para que todavía pierda más calor y le vamos a añadir un poquito. de comino en grano y una cucharadita de pimentón que por eso tenemos que tener retirado la sartén del fuego para que el pimentón no se nos queme. Ahora con cuidado lo echamos en nuestro mortero y ahora lo vamos a cubrir de agua. Aplastamos un poco el pan para que con el agua se ponga blandito y cuando esté blandito el pan vamos a masacarlo para obtener una pasta con la que vamos a iniciar nuestro guiso de garbanzos. En nuestra olla rápida añadimos los garbanzos y ahora vamos a agregar la acelga y el agua. La acelga es una verdura que agusta mucho pero después a la hora de la verdura se queda en nada. Ponemos sal y ahora sí que sí vamos a empezar a masacar esto. Necesito las dos manos así que ahora os enseño el resultado final. Aquí tenemos el resultado final. Y ahora esto lo vamos a cubrir con un poco de agua, no mucho, el agua no tiene que estar por encima de la verdura. Con un par de vasos de agua tiene suficiente. Como tengo las manos limpias, meto por aquí para que veáis que el agua lo que cubre es el garbanzo. Porque ahora toda esta verdura va a soltar su jugo. Vamos a darle unos meneos. Veamos que este ya se encargará el fuego de irlo moviendo. Pero más que nada para que el majado que le hemos echado se reparta un poco. Y ya está. Vamos a encender el fuego. Vamos a encender el fuego. Cuando comience a hervir lo tapamos. Bueno pues yo ya escucho los gorgoteos por ahí abajo del agua. Así que vamos a cerrar la olla. Hoya rápida. Os cuento. Mi garbanzo es pequeño, de tamaño. Y la cerga acelera que el garbanzo se ponga tierno antes. Entonces yo lo que hago es que en la olla rápida, al número 2, la pongo en la vitrocerámica. Y cuando el pitorro suba y empieza a pitar, apago la vitrocerámica y la dejo que se termine con el calor residual. ¿Ok? Si vuestro garbanzo es más gordo, es más duro, pues dejadla que pite por lo menos 5 minutos. Bueno, ya hemos abierto la olla. Un poquito de meneo para que... ¡Uy! El vapor. Aquí te vaya un poquito la calor. Meneamos para que los garbanzos se mezclen bien con la cerga, porque la cerga hace como que se une y hace una pasta. Vale. Esto lo podemos dejar tal cual y lo tenemos con cardito. A mí me gusta el cardo más reducido. Así que lo que hago es encender la vitrocerámica para que esto hierva y este cardo espese. Voy a probarlo de sal. Para mí está perfecto. Y nada, lo voy a dejar que arrancar bien para que espese un poquito. Y aquí tenéis el resultado final de los garbanzos con la cerga y apio. Rápido, sencillo y tremendamente rico. 12 minutos. Ya tenéis el resultado final de los garbanzos con los garbanzos. Edirio.